Aquí estamos bajando en la estación MISCUAC de la línea 7, estamos buscando señalamientos para que transbordar a la línea 12, sin embargo no se encuentra ni una. Seguimos caminando por la línea 7, metro MISCUAC, no encontramos señalamientos para cruzar la línea 12 y bueno simplemente tomamos la única ruta que es como salir de la estación. Estoy perdido. Finalmente en los torniquetes de salida encontramos un policía que le vamos a preguntar cómo transbordar a la línea 12. ¿Para transbordar a la línea 12? Bajan la escalera y se cruzan del otro lado. ¿Es del otro lado? Es que no vi señalamientos. Tengo que bajar y cruzar como si fuera. Fue en el puente y salen por la otra escalera. Ok, gracias. Bueno, pues le dije que no vi señalamientos y me quedo viendo con cara de ¿y por qué me preguntas a mí, güey? Vamos a ver si sí es cierto del otro lado. Bueno, somos varios los que nos aventamos el tour y casi no salimos por no estar viendo señalamientos. Y vamos de regreso a los andenes, sin embargo, sigues en haber señalamientos en la estación Miscuac sobre cómo transbordar de la línea 7 a la línea 12. Son las 8.46 de la noche y seguimos tratando de encontrar cómo transbordar de Miscuac a la línea 12. Bueno, pues tampoco del otro lado hay señalamientos. Vamos a averiguar cómo irá la línea 12. Aquí parece un túnel. Vamos a ver qué hay ahí. Aquí hay el otro lado que dice bienvenidos a la línea 12. La línea 1 está terminada. Como verán las escaleras, bueno, recordemos que estamos en periodo de pruebas. Pero los que van de norte a sur se tienen que pasar de sur a norte porque si no, no la van a encontrar. Aquí hay una droga que dice no pase. Pero es la única forma de acceder. Disculpa, oficial, para el metro. ¿Es la? Sí. Gracias. Bueno, la vigilancia está vacío. Está muy bonita la estación. Le faltan bastantes señalamientos en la línea 12. Hay ruta de evacuación. Los padrios están amplios. Y bueno, vamos a disfrutar que no tiene vendedores ambulantes. Vamos a subirnos al metro en estos momentos. Vamos. 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 Vamos, estamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. ésquitos... Ay, nena..., mira. Bueno, ¿dónde logramos salir del metro? La gente se aventó un poquito, pero un viaje muy sin movimientos, se ve que todo es nuevo, el metro dio un buen tamaño, ahora vamos a averiguar cómo salir de aquí. Gracias. 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 Gracias.